buenos días chicas vamos a hacer la rotación de pinza esta vez vamos a rotar dos pinzas hacia el cuello para eso necesitamos nuestro tocuyo que está cortado de 60 centímetros de largo por 45 de ancho hemos trazado el hilo de tela y en este caso como las dos pinzas las vamos a rotar hacia la parte superior en vez de dividir por la mitad de nuestra tela vamos a subir todo nuestro exceso de tela hacia la rotación es decir es en la parte superior de tal manera que en la parte inferior solo vamos a dejar desde la cintura 5 centímetros hacia abajo y colocamos nuestro hilo de tela hilo de tela en el centro delantero en este caso no se olviden que el hilo de tela lo deben colocar hasta donde termina en la prenda en este caso nuestro hilo de tela va a llegar hasta el cuello no intersección de contorno del cuello con centro delantero una vez que tenemos eso lo que vamos a hacer es formar las pinzas básicas para poder orientarnos entonces nosotros siempre tenemos dos pinzas en cierto una es nuestra pinza de costado que lo vamos a trazar de manera de manera simple no es cierto sin hacer ningún corte no se olviden que una vez que trazo la pinza debe caer vertical mi hilo de tela no entonces de esa manera sé que estoy repartiendo las pinzas en dos partes iguales y la pinza vertical que es el exceso que me queda entonces las voy a atrapar ahí para poder rotar una por una la primera pinza que es la pinza de costado la voy a rotar hacia la pinza que está en la línea que marcado la línea roja que está más cerca al hilo de tela y al momento de pasarla no voy a hacer ningún corte porque si yo corto lo que me va a generar es un hueco y cuando traslada el otro pinza no voy a poder formar mi prenda entonces fíjense que puesto un alfiler acá en la cintura y voy a subir toda mi tela sin hacer ningún corte ok simplemente voy a trasladar mi tela ok entonces de esta manera fijo la sisa recuerden en el hombro no debe haber exceso de tela si se hace esto quiere decir que estoy jalando demasiado la tela así que lo retiro hacia la espalda debe quedar liso este triángulo de aquí coloco un alfiler intersección de hombro con cuello fíjense que no he cortado nada lo único que estoy haciendo es trasladar mi exceso de tela entonces mi línea está aquí quiere decir que a partir de este punto que es la siguiente rotación puedo hacer mi primer piquete ok entonces voy a hacer un piquete siempre vertical el piquete para no sobrepasarme midiendo no es cierto de no sobrepasarme el centímetro y tampoco la línea aunque la línea en la segunda pinza entonces hago mi primer piquete para que para que se abra la tela que no se mueve el hilo por ejemplo casi se quiere mover el hilo de tela no es cierto entonces que no se mueva voy a cortar un poquito aquí para que no nos moleste y voy a hacer piquete es un centímetro antes de cuello para poder ordenar una vez que tengo eso lo que voy a hacer es voy a levantar el hilo de tela para poder doblar mi tela hacia adentro aunque y ahora el hilo lo voy a hacer coincidir con el centro delantero el hilo de tela recuerden nunca debe moverse solamente levantado para poder doblar la tela entonces ahí tengo el primer alfiler la primera pinza perdón no entonces recuerden no debo sobrepasar el punto de busto mi punto de busto está acá un centímetro antes ok entonces si ustedes ven que hay exceso antes de continuar con la segunda pinza siempre verifico no tener exceso de tela en el busto voy a colocar un alfiler que esté todo plano siempre aseguro el busto ok y ahora sí voy a trasladar la segunda pinza esa pinza va a venir aquí no es cierto porque estamos haciendo pinzas paralelas entonces ahora sí voy a empezar a hacer mis cortes entonces voy a empezar desde el lado opuesto no me piensa está acá yo voy a empezar a trasladarla desde la cintura entonces ahora sí voy a dar la forma a este corpiño voy haciendo mis piquetes y voy trasladando hacia arriba ok fíjense yo le di 5 centímetros hacia abajo como voy a trasladar la pinza fíjense que como termina en un centímetro nada más no entonces no piquete es un centímetro antes de la línea de costura que en este caso es el contorno de cintura recuerden que en la parte baja del busto que se está moviendo un poquito el hilo de tela vamos a asegurarlo bien este al final no está bien que asegurarse de que el hilo de tela esté fijo acá se está moviendo un poco el alfiler este medio ahí está mejor recuerden que debajo del busto como estamos trasladando todas las pinzas hacia arriba como tenemos una curva no como la que tenemos acá que es una S la tela es plana entonces este espacio que sobra no lo voy a poder cubrir y va a quedar ligeramente holgado ok no hay problema con eso hay telas que se ciñen un poquito más que otras pero si su tela no se llega a ceñir del todo no tengan este no se hagan problemas es la reacción de la tela ok entonces lo que estoy haciendo al hacer piquetes es trasladar toda la pinza que tenía en la parte inferior y ahora como ven ya estoy ahora sí formando sisa ya estoy formando la sisa ya estoy haciendo los cortes que van a ser los definitivos entonces recuerden no voy a mandar toda la tela hacia allá acá también si se me hace este pliegue quiere decir que le estoy dando demasiada tela y eso va hacia la espalda no debo tener ningún pliegue acá porque acá no hay ningún volumen es el hombro ok entonces me estoy yendo hacia allá y lo que voy a hacer aquí es hacer mi sisa entonces una vez que he subido toda la pinza no es cierto todo el exceso de tela marco la circunferencia de mi brazo lo voy a cortar solo la circunferencia del brazo no se olviden no estoy cortando la sisa y ahora voy a darle forma a mi sisa entonces hago mis piquetes para quitar el exceso de tela entonces ven como se abren los piquetes porque ahí estoy quitando exceso de tela entonces lo voy a colocar ahí ok entonces una vez que tengo esto voy hacia cuello me fijo de no tener excesos tengo que hacer un piquete en intersección de hombro con cuello a esta altura voy a dejar mi dedo ahí para no sobrepasarme y un centímetro antes hago mi corte yo corto pero siempre midiendo que mi línea esté lejos para que luego no me falte tela entonces voy a hacer piquete siempre el piquete es un centímetro antes aquí está la línea entonces yo siempre pongo el dedo para no sobrepasarme y ahora voy a armar la pinza hacia el lado opuesto la mandé hacia el centro el exceso de tela lo mandé hacia el centro en este caso lo voy a mandar hacia el hombro de tal manera que queda como una B entonces ahí vamos a acomodar y acá vamos a retirar un poco de exceso de tela con las uñas arrastro el exceso de tela para que no llegue hasta el punto de gusto entonces en este caso como las pinzas tienen la misma cantidad de tela terminan en el mismo punto pero pueden haber pinzas que queden escalonadas cuando una tiene más tela que otra entonces ahora lo que toca acá vamos a hacer un piquetito más acá vamos a hacer un piquete más y ahora lo que toca es marcar marco las dos líneas juntas marco la circunferencia de cuello marco la circunferencia de cuello hombro sisa costado cintura esto es hilo esto es tela doble no se olviden y esto es centro delantero ok otra línea que necesito es la del contorno de gusto corto mis excesos de tela ya saben hay que corregir siempre las líneas con regla una vez que lo sacan de aquí y ahí tienen sus pinzas paralelas y ahí y ahí y ahí y ahí